El de ustedes es un locro solidario. Sí, es un locro solidario. Y bueno, y ahora nosotros estamos trabajando por el hecho de que, bueno, hace como ocho años que estamos construyendo nuestro edificio. O sea, los materiales fueron encareciendo y bueno, pero gracias a Dios estamos trabajando y bueno, y nos va dejando algo. Porque bueno, de algo uno tiene que también avanzar. Uno cuando uno tiene un objetivo, digamos una meta, uno procura. Y bueno, y gracias a Dios que tenemos la ayuda de estos jóvenes, de estos chicos que siempre están apoyando todos los años, hace ocho años que estamos trabajando. Así que la idea es festejar este día también trabajando, que es lo que uno sabe hacer. Es lo que uno sabe hacer. Yo creo que el Día del Trabajador es un día donde también te enchufa, no solo para uno quedarse estático, porque yo soy una persona que me gusta estar constantemente en movimiento, no me gusta estar quieto, digamos, haciendo siempre algo. Y yo creo que también me sumo a toda esa gente que también hoy, de una u otra manera, trata de llevar el día a día, más allá de que las cosas suben. Pero obviamente tenemos que dar gracias por nuestro gobierno, tenemos que dar gracias en todo. Yo soy una persona muy agradecida, más allá de todas las cosas que uno pueda pasar. Las cosas malas hay que dejarlas a un costado. Las buenas uno tiene que tratar de ir. Cada uno de nosotros tiene que hacer también su parte. De hecho, de hecho. Y creo que la mejor manera de construir es siguiendo trabajando. Trabajando hasta lograr su meta. Y eso es sobre todas las cosas. Y bueno, nosotros nos propusimos, entre todos los jóvenes, y con esta asociación que hace ocho años que nació, la asociación se llama Asociación Civil Jesucristo Rey de Reyes. Y bueno, tratamos de mantener el locro, como lo había dicho hace un momento, de mantenerlo con todo. O sea, y tratar de ser lo más razonable posible con el precio. ¿Por qué? Porque hay gente que también no puede, no está al alcance. Entonces, bueno, lo que buscamos es tratar de, de por ahí cuando vienen a comprarnos, darle un poquito más. Porque darle un poquito más no te va a hacer más pobre. Yo creo que cuando uno es solidario, Dios que está mirando al cielo también, nos sonríe y nos bendice. Porque en este mundo todos somos bendecidos. Y por el trabajo también. Y por el trabajo también. Y por el trabajo también.